Estos últimos días no han sido solamente los sismos de Matucana los que nos han alarmado a todos en el país, sino también los temblores políticos que llegaron al máximo nivel con la secuencia de anuncios de censura, cuestión de confianza y negación de la misma. Lo demás es ya historia conocida, aunque las incertidumbres acerca del futuro político del Perú se mantienen, como lo hacen notar el amplio debate sostenido al respecto durante la última semana, mostrando preocupación por las consecuencias negativas a las que podría dar lugar este clima de inestabilidad política. De cualquier manera, empezamos la semana con un gabinete ministerial renovado, bajo la conducción de la vicepresidenta y también congresista Mercedes Araos, a la que acompañan 5 nuevos miembros en este equipo ministerial. Por el bien del país, esperamos que esta renovación permita revertir un proceso cuyo deterioro hacía insostenible la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento. En este contexto, sin embargo, es fundamental que estos cambios no se limiten a renovar personas, sino que den lugar a una actuación decidida en temas centrales, como los de la reactivación económica, la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción. Y es sobre todo en este último donde el gobierno del presidente Kuczynski tiene, una vez más, la oportunidad de recuperar respaldo popular y establecer una indispensable alianza con la sociedad civil si se quiere llevar a buen puerto las restantes tareas, teniendo presente que continuará confrontado a un Congreso mayoritariamente hostil. El camino recorrido durante estos 14 meses de gobierno hacen evidente la urgencia de establecer esta alianza, que no ha sido posible concretar dada la convicción muy escasa que se ha mostrado para ejercer un efectivo liderazgo en este campo, al haber incumplido compromisos claves, como la creación de la autoridad autónoma para la transparencia, llevar a cabo una real recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura, o atender todas las recomendaciones que le alcanzó la Comisión Presidencial de Integridad en diciembre pasado, a pedido del propio Jefe de Estado. Si algo puede revitalizar la acción del gobierno, es recuperar la confianza de la ciudadanía. La lucha contra la corrupción constituye el mejor modo de lograrlo, devolviéndole la fe al pueblo peruano para avanzar con éxito en el propósito de erradicar este flagelo que a través de la política ha penetrado nuestra débil institucionalidad hasta niveles insospechados, que explica mucho del actual ruido político en el Perú. Ha llegado el momento de rectificar actitudes, pero también el de retomar rumbos y asumir con energía el reto de limpiar la política y el escenario institucional en el país.